Para los fatales Fatales Los chocos Para los originales Fatales Eso Y la mano Y la mano se arriba Y la mano se arriba Y la mano se arriba Y el señor Para los amigos de Santa Cruz Yo quisiera ser de piedra Para no sentir dolor Para no estar tan triste Y en candide o rincón En la mar de la mesa Destrozar el corazón Confesé a mi carneta Y tu amor está matando Hay más dolor Tu naces en todo el amor Hay más dolor Tu naces en todo el amor Arriba Hay más dolor Cuando hay más amor Hay más dolor Cuando se acosé Arriba 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 Eso Y el blog Es alegre Suelta 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 Suelta